¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libres? de elegir y hallar el rumbo no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en el abismo por no hacer lo que se debe y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra y al final es uno mismo el que ignora la conciencia el que avanza contra mano sin medir las consecuencias porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un paro entre la niebla y se pone cuesta arriba y se pone cuesta arriba y la prueba más difícil es enfrentar el camino es sin duda la batalla que será con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra y al final es uno mismo el que ignora la conciencia el que avanza contra mano sin medir las consecuencias porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un paro entre la niebla y al final es uno mismo el que ignora la conciencia el que avanza contra mano sin medir las consecuencias porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un paro entre la niebla que uno va quedando solo como un paro entre la niebla que uno va quedando solo como un paro entre laяч Intro que uno va quedando solo como un paro entre la niebla que uno va quedando istiyorum tus mat divisions